Claro, vemos la cocina, esta humedad la habíamos visto arriba, vemos un ladrillo ahí arriba y ahora os explicaré. Esta terraza si genera estructura podemos ponerla. Ahora vamos a analizar esta entrada y vamos a explicar por qué. Si os dais cuenta, está sin limpiar, ¿de acuerdo? Esa basura nos genera una humedad, cuando se empapa nos genera una humedad. Mira cómo han hecho allí, han puesto onduline y han cerrado. Son dos edificios que son gemelos. Este es un proceso que podríamos quitar y seguir la misma secuencia de tejado que han hecho en esa casa, ponemos onduline y se acabó toda la vida, y después la teja. Claro, toda esta suciedad que nos ha limpiado. Pero estructura temática. Ahí tenemos la iglesia de Shang-Hu. Fijaros, vamos a ver aquí el baño. Todo. Pasamos aquí. Vemos arriba. Está ahí en esquina, ya lo habíamos visto antes. Y aquí, pues, vemos, vamos a analizar esta gota. ¿Motivo? Lo que hemos comentado antes. En esa humedad la teja, no se entera. Limpieza de tejado y ya está. Daros cuenta que el precio está muy por debajo del precio de mercado. Ahí terminamos. Gracias.